¡Vamos! 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 ¡Cianos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Desde ahora, Perú! ¡Con cariño! ¡Vamos! 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 ¿Dónde estarás, cariñito, que no te veo? ¿Dónde estarás, corazón? ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Dónde estarás, cariñito? ¿Dónde estarás? Y ahora diste mi vida a los momentos del ayer ¿Dónde estarás, cariñito? ¿Dónde estarás? Y ahora diste mi vida a los momentos del ayer Sabes que estás ausente, solo me trabe cantar Pero yo estoy muy justo y yo sé que voy a mirar Sabes que estás ausente, solo me trabe cantar Pero yo estoy muy justo y yo sé que voy a mirar ¡Vamos! ¡Así es! ¡Vamos! 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 ¡Juy! ¡Gracias!